Sin ti no puedo vivir, eres la luz del sol y mi lucero Eres tú la estrella de mi noche, y alegría tú eres mi derroche Tu mirada me lleva hasta la luna, has generado mi alma de fortuna Cada noche sueño, eres tú mi dueño, en todo camino Siempre vas conmigo, eres mi mejor amigo Sin ti no puedo vivir, eres la luz del sol y mi lucero Dueño de mi corazón, el infinito amor que yo más quiero Sin ti no puedo vivir, eres la luz del sol y mi lucero Dueño de mi corazón, el infinito amor que yo más quiero Dueño de mi corazón, el infinito amor que yo más quiero Dueño de mi corazón, el infinito amor que yo más quiero Dueño de mi corazón, el infinito amor que yo más quiero